Buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes al auditorio. Bien, muchas gracias. Para reportarte que ayer por la noche, durante un operativo que realizaban policías municipales, el operativo denominado Guanajuato Capital Segura, allá en la zona sur, en la avenida Santa Fe, exactamente frente a la universidad que está del mismo nombre, y a unos metros de la comandancia de la zona sur y también de la sede de la Procuraduría de Justicia, se encontraban haciendo este operativo para revisar documentación de vehículos que se encontraran en la legalidad y cuando hacen los elementos en alto a una camioneta pick-up negra, el conductor, en esa camioneta iban a bordo alrededor de ocho personas, el conductor hace caso omiso, y bueno, les avientan el vehículo a los policías, afortunadamente no resultaron lesionados, pero sí, se golpearon con otro vehículo y al momento de huir empiezan a detonar su arma de juego contra los policías municipales. Desde la caja de la camioneta de la pick-up, ahí iban las personas armadas, digo, en la cabina unos y otros en la caja. No sabemos, al parecer todos, era doble cabina, era como una Ford Lobo, iban adentro los sujetos, atrás llevaban una motocicleta, lo que fue también un poco sospechoso, que no se quisieran detener, y cuando quieren huir es cuando, el reporte de la policía municipal es que hacen tres detonaciones, no lesionan a los policías municipales, pero sí hubo una persona lesionada, levemente, tuvo un rozón en uno de los, de sus dedos, de la mano derecha, un civil que iba pasando por el lugar, y bueno, le tocó a esta persona. ¿A qué horas fue, Tere? Fue alrededor de las nueve de la noche. Muy tarde para operativos, digo, está bien, imagino que son a toda hora, pero sí, más peligroso hacer esto en la noche. ¿Los agresores huyeron? Huyeron y no hubo detenidos, se implementó pues un operativo de búsqueda, más tarde como a las once de la noche, más o menos se encontró la camioneta abandonada en una colonia que está, este, por el lugar, en Paso de Perule, se encontró la camioneta abandonada con esta motocicleta, pero no hay detenidos, los agresores, este, pues lograron huir. Válgame. Oye, se hablaba de un comandante Ángeles que estaba entre los agredidos, que estaba a cargo del operativo, ¿esto fue corroborado? Porque es un policía, pues parece ser que muy conocido por su paso por las fuerzas de seguridad del Estado. Exactamente, fue comandante de las fuerzas de seguridad pública y actualmente es comisario de la policía preventiva de la capital del Estado. No pudimos corroborar si el comisario estaba en el operativo y tampoco pues si se pudiera decir que el ataque puede haber sido dirigido, pues no lo sabemos, todavía no nos han confirmado si el comisario se encontraba dentro de los elementos que estaban participando en este operativo. Pero no hay heridos, solamente uno muy leve, que era un civil que estaba en el lugar. Ajá, que iba pasando, no requirió traslado y fue atendido en el lugar por paramédicos, sin mayor problema. Te pregunto rápidamente, Tere, no sé si haya habido algún tipo de comunicación de las fuerzas de seguridad pública del Estado después de lo que pasó en Celaya con el hospital, donde entran a saco al hospital a rescatar a una persona y también pues sobre los tres fallecidos en el ataque de hace un par de días en Jerecuaro. Así es, no tenemos reporte todavía sobre pues estos hechos lamentables contra los elementos de seguridad pública y pues aprovechando, hoy se lleva a cabo una misa en honor a la elemento Esmeralda Guadalupe Álvarez, de las fuerzas de seguridad que hace unos días en Jerecuaro fue asesinada tras haber sido emboscada con un par de sus compañeros. Hoy la despiden familiares, amigos y compañeros de las fuerzas de seguridad pública con una misa en el Templo de Belén que se realizó alrededor del mediodía y bueno, con todos los honores, Arnoldo. Me imagino que la inquietud sigue fuerte entre los elementos de las fuerzas después de esta nueva agresión. No sé si haya salido. Sí, claro. No pudimos, pues por la situación, la verdad es que había un clima muy pesado, de tristeza, de desconcierto. Sí estaba muy fuerte el clima y se sentía y no pudimos, no tuvimos oportunidad de pues acercarnos. Te reporteás desde luego, no sé. Exactamente. Pero fue tan entendible, no era el momento ni el lugar. Exactamente, exactamente. Es uno de los tres caídos, parece que los otros son de otros municipios, me decía uno de Silao, el elemento de Guanajuato, no sé dónde sería el tercer elemento. Sí, tengo los nombres, no sé de dónde son, pero uno es Raimundo Sebastián Rodríguez y el otro elemento, José Alfredo Sánchez, son los otros dos elementos caídos de este hecho registrado en Jerecuaro. ¿Autoridades además de los compañeros y de los amigos y la familia no asistieron? Sí, autoridades no, sí hubo pues comandantes de las fuerzas, pero un secretario de seguridad pública no, no estuvo. Ni un subsecretario. Tere, bien, ¿qué ha pasado? Te pregunto también sobre el tema del estudiante colombiano fallecido que se presiona en un suicidio por parte de las autoridades y bueno, y este tema que se generó de que la universidad se tardó por unos 48 horas en hacerlo del conocimiento de sus propios compañeros. Gracias. Seguimos investigando sobre el tema, tratando de contactar o de tener más información también por parte de la Procuraduría para saber el proceso, para devolver el cuerpo de este estudiante colombiano, pero hasta este momento no hemos tenido respuesta, a pesar de que ayer se comprometieron a darnos esta información sobre los protocolos de atención y el proceso que se sigue en estos casos por tratarse de un estudiante extranjero. Sabemos, lo único que sabemos es lo que informamos ayer, todavía no tenemos más información, no sabemos si los familiares sí vienen, porque hay versiones que señalan que viene la mamá del joven a reconocer a su hijo y hay quienes mencionan que la familia es de escasos recursos y no tiene como venir a México y por eso la Procuraduría nos comentaba ayer que estaban esperando una carta a poder para poder entregar el cuerpo del joven. La representación diplomática en nuestro país de Colombia no se ha presentado, no se ha hecho presente en Guanajuato, ¿la embajada o algún consul? No sabemos, ha sido muy difícil comunicarnos con las autoridades, con la embajada. Está muy cerrada la información, ¿no? Sí, ha sido muy difícil. No hemos tenido suerte en que nos tomen la llamada para conocer si ya ellos están interviniendo y cómo es el proceso. La verdad es que ha sido muy difícil contactarnos con las autoridades colombianas. Por otra parte, bueno, te comparto que ya Derechos Humanos intervino en el caso y solicitó informes la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos de Guanajuato, tanto a la Procuraduría de Justicia, que intervino en el levantamiento del cuerpo, como a la Dirección de Seguridad Pública de Guanajuato, que intervino teniendo retenido a este joven más de cinco horas, aparentemente, según ellos dicen, en estado de intoxicación etílico, luego lo dejan ir y después de que lo dejan ir ocurre que encuentran su cuerpo en las afueras, en el camino viejo a marfil. Bueno, mucho por hablar todavía de este caso. Mucha gente en redes sociales nos reclama que no tenemos por qué criticar a la Universidad de Guanajuato. A ver, nadie está criticando a la Universidad por la muerte de joven, sino por la forma en que manejaron esto, manteniéndolo como un secreto, no sabiendo qué hacer con la información, no compartiendo la información con los compañeros del joven que estaban preocupados y reclamando saber qué pasaba, y luego manteniéndolo en una especie de secreto hasta que el tema llega a los medios y presionamos para que lo den a conocer, pero aparentemente la intención era que no se supiera, como si saber la verdad de un hecho en el que no se tuvo responsabilidad dañara a la institución. Esta forma de resolver las cosas con secretos y con escasa transparencia es lo que se ha criticado. La muerte del joven, al parecer la universidad no tiene responsabilidad, ocurrió fuera de sus instalaciones, en horarios que no eran de clase, pero de lo que sí tiene responsabilidad es de atender lo que ocurra después, de comunicar a la familia, de comunicar a su institución educativa en Colombia, de compartirles por humanidad los datos a sus compañeros lo más pronto posible, de la manera en que se hacen estas cosas, diciendo la verdad con transparencia. Nada tiene que ver ahí si avanza o no el esclarecimiento de la muerte, la presunción de responsabilidades, el hecho de que se califique de suicidio, eso es otro tema que corresponde a la Procuraduría. Pero bueno, así se manejan las cosas en la Universidad de Guanajuato, donde ya se ha reconocido en otros casos que carecen de protocolos, no se preocupen por eso. Tere, muchas gracias.